Dímelo Corillo, estaba aquí con Mauro, productor puertorriqueño, colaborador con artistas como Fade, John Mico, Jowley Randy, Kazoo, Arcángel, etc. Y estamos aquí en el update de Smash Hits Podcast. Está bien, está bien. Bien, bien, con el lío. En verdad, hacer esta intro me da más ansiedad que una sesión con Karol G. Es que no estás acostumbrado a roncar. No me gusta, no me gusta. Lo detesto. Pero es que hay que ron, entiendo. Hay que charchar sus flores, claro, por la mañana verse en el espejo y decir I'm him. ¿Tú lo haces? ¿Eso tú lo haces? Por la mañana te miras en el espejo y... Los positive affirmations. De vez en cuando hay que hacerlo. ¿Tú celebras los small wins? En verdad, creo que eso es algo que trabajo. O sea, que estoy activamente trabajando porque me pasa que necesito que otra gente me diga. Como que, mira, bro, como que eso que hiciste está súper cabrón. Como que tienes que tomarte... A mí me pasa que, qué sé yo, te pasa algo bien cool. Y yo no estoy como que... Estoy pensando como que en lo próximo. Ya. Me pasa cada rato, me pasó... Pero es bueno celebrar los small wins. Sí, claro, 100% súper saludable. Deberías hacerlo siempre. Pero, obviamente, no es por interrogante. Pero tú mismo, como que darte tu... Por ejemplo, cuando tú te levantas y recoges tu cama. Si la recoges. Entonces tú lo celebras. Yo lo celebro. En verdad, bueno, si recogiera mi cama. Porque no lo hago. Pero todo lo demás, mi estudio y todo, está muy recogido. Eso no... Ya, ya, ya. Pero sí hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me pasó con... Qué sé yo, cuando... Mico se trepó con Bad Bunny. Yo estaba pensando en lo... Todo el mundo así como que... Y yo como que la pasé súper cool. Ya. Pero estaba como que... No estaba como que en el momento. Porque estaba como que pensando en lo próximo. Es algo que me pasa un montón. Ajá, sí. Y a veces es necesario cogerse sus pausas y... Y ver para atrás. Y ver como que las cosas que uno ha logrado. Yo creo que eso es súper... Te motiva y te da perspectiva también. Yo creo que es una buena oportunidad ahora mismo para darle todo eso. Porque la última vez que tú viniste... Si no me acuerdo, o sea... Literalmente como que estaban despuntando lo que era el proyecto de John Mico para llevarlo al exterior. Pero ya han pasado casi dos años desde que viniste al estudio a hacer el podcast. Eso fue... El EP salió julio 22, 2022. Y ese podcast fue como un mes después, dos meses después. De Trap Kitty, ¿verdad? De Trap Kitty, exacto. De Trap Kitty, me acuerdo, julio 22, 2022. Que fue la semana después de mi primer placement. ¡Uuuh! Me acuerdo de ese mes. Ese mes fue importante. Han pasado muchas cosas, cabrona. Han pasado. Han pasado muchas cosas. Queremos que nos cuente en estos casi dos años, ¿verdad? Ya lo. ¿Qué ha pasado? Como que esas cosas que tú dices, ya, estos son milestones que estamos cumpliendo como equipo. Pues, hermano, han pasado un montón de cosas, tanto con el proyecto de Mico como con otros artistas y oportunidades que he tenido. Entonces, que sé yo, ya lo vamos a poner a hacer una lista aquí. Este, bueno, por ejemplo, con Mico, el EP fue súper bien. Este, bueno, hablamos de eso, yo creo. Este, vamos a poner la Trapos, whatever. Eso fue como un momento bien importante. Este, después de eso que fue, este, Lisa, creo que fue como que Lisa. Eso fue un palote, ya. Eso fue febrero, más o menos 2023. Fue la primera canción del año, 2023. Este, que esa canción no iba a salir. ¿Qué? Esa canción no iba a salir. ¿Y por qué la tenían aguantada? En verdad, este, digo, no sé si Mariana está ahí mirando. No sé, yo sé cuánta información puede haber, pero, pero nada. Básicamente, había como una, nosotros, obviamente, Mico es su propia persona y había podido tomar decisiones, whatever, pero siempre toma en consideración nuestro, nuestro input y nuestras opiniones. Y me acuerdo que antes de que se acabara el 2022, exacto, que estábamos hablando de cómo, cómo, cómo arrancar el año, ¿no? Pues me acuerdo que ella quería arrancar con Wiggy, ¿verdad? Ella quería arrancar con Wiggy. Y no me acuerdo qué quería el resto del corillo, pero yo en diciembre, noviembre, dije, achó, me voy a arrancar con Lisa. Porque yo pensaba que, o sea, en mi mente, porque me acuerdo que ya estábamos en el estudio, ellos estaban hablando, después vinieron un ponde mío preguntarme mi opinión, y Lisa no estaba en la lista de canciones. Y yo dije, mira, ¿y si arrancamos con Lisa? Porque en mi mente era como un, en cuestión estética y género musical y energía, whatever, era como un remate sobre lo que era Trap Kitty, porque pues Lisa es trap. En mi mente era como una buena manera de cerrar ese ciclo, de cierta manera, para arrancar con lo próximo, porque Wiggy y ID eran parte del próximo ciclo, que es ATT, que salió hace par de semanas. So yo, esa fue mi opinión. Entonces después, como un mes después, como que el team estaba como, coño, es verdad, Lisa, pero ella quería salir con Wiggy. Y nada, como que después de, y era la primera vez que estábamos como en, como en, en, en desacuerdo, obviamente no era una pelea, simplemente eran opiniones diferentes. Sí. Ella dijo, ¿sabes qué? Vamos, yo confío en ustedes, vamos a arrancar con Lisa. Y funcionó. Y cinco días, cinco días después, frente a 40 mil personas en Lola Polusa de Argentina, se sabían la canción. Como que cinco días. O sea, la canción salió, qué sé yo, viernes, y el próximo viernes, o jueves, estábamos en Lola Polusa de Argentina y todo el mundo se la sabía. Pero eso no es normal. No, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, pero fue validación de como que, coño, esta gente, o sea, es como que yo, yo confío en los míos, ¿me entiendes? ¿Hubo algún tipo de estrategia para que eso pasara? Porque, o sea, uno suelta un tema y a veces uno se corre el riesgo y a veces invierte y no necesariamente es lo que uno espera. Pues, eh, mano, en cuestión de estrategias de mercadeo y eso, eso en mi departamento, no sé exactamente qué movidas se hacen en ese, en ese, pero obviamente todos los trabajos, todos los temas, me imagino que se trabajan de la manera que es, este, ese, pero también usualmente, y aquí me pueden corregir porque no estoy muy claro en el tema, pero usualmente esas campañas son como que progresivas, no es como que sale el tema y boom, ¿me entiendes? Donde como que, por ejemplo, salió el álbum el otro día y todavía están añadiéndose en playlist, o sea, no es como que todo es de cantazo. Sí, casi siempre se toman su tiempo. Sí, es como, es como en Cascada, como que, este, ese tipo de movimiento, again, no es mi especialidad, pero, por ejemplo, con Lisa, bros, pasó menos de una semana, o sea, y ya se la sabían, o sea, hay un video, hay, hay videos de ella en Lollapolusa. Que eso no hay manera, yo pienso que eso no hay manera. Es orgánico full, como que eso tiene, o sea, a mí me encantó esa experiencia porque es como que no, no puedes tapar el sur, ¿cómo es? No puedes tapar el sur con la mano, como que fue orgánico porque fue menos de una semana, brother, le habían como 30 mil, 40 mil personas que se la sabían y estaban ahí como que brincando. ¿Y cómo fue esa impresión cuando estás ahí arriba en esa tarima y escuchas a esa gente haciendo eso? Brother, para mí, a mí, esa fue la primera vez que yo experimenté eso y, 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 y chavar también al público argentino y chileno porque eso es, de Latinoamérica, tremendo, o sea, hay muchos públicos súper buenos en Latinoamérica en general y me encantan los públicos, pero Argentina y Chile son como, es una euforia, sí, entonces, de hecho, yo, perdón, este, ese, ese, ese show de Lollapolusa, eh, me acuerdo, lo que, pues, obviamente yo salgo antes que salga ella porque me voy para los, para mi estación, me aseguro que todo esté bien y, y ya empezaron como que, mico, mico, oleo, parecía un juego de, parecía un juego de la Champions y ya, ahí se me pararon los pelos y, de hecho, me acuerdo que yo le pregunté a, 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 a Mati, a Charal Mati, el manejador de, de Nicky, Nicole, yo como que, brother, explícame esto, como que, porque es que, y me, más o menos, o sea, aquí parafraseando, ellos me explicaron que es como cultural, como que sienten que, que tienen que, o sea, para que el show sea exitoso, el artista tiene que romper, pero el público tiene que romper, y esa, y esa me pareció súper cool. Ellos se preocupan por hacer que el artista lo siera. Claro, porque es como una, es como, es como una dinámica, o sea, es, es, es un, es tu güey, ¿me entiendes? Viene, viene de ambos lados, no, no, no es, no es unilateral. ¿Y cómo eso pasa? O sea, porque aquí en Puerto Rico nosotros no sentimos que cuando uno está en un lugar se siente de esa misma manera. Mano, el público puertorriqueño es bien exigente, es bien exigente como que, eh, no sé, yo creo que, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, y yo, y yo creo que en el, en el, como culturalmente Puerto Rico la música está ahí, obviamente en todos los países tienen su música, etcétera, pero Puerto Rico culturalmente como la música está tan engranado en lo que es, pues, en la fábrica de la cultura, en la fábrica, en la, en the fabric, ¿cómo se dice? En la, en la, en la tela, etcétera. Sí, sí, sí. Este, súper anglicismo. Eh, pues, como que somos bien exigentes, entonces, es como, es como una navaja de doble filo, es, es difícil ganarte el público puertorriqueño, pero cuando te lo ganas, salen los más bonitos de la vida, ¿me entiendes? Eso es como que, es difícil, pero es como, eh, las condiciones permiten la creación de superestrellas que Puerto Rico exporta muchas superestrellas, o sea, y yo creo que, yo creo que eso, eso tiene que ver también, y, pues, a veces es, es complicado, pero... ¿Tú no crees que, que la fanaticada puertorriqueña espera a que el artista se pegue afuera primero para después dársela? Pues, hermano, a nosotros nos las dieron aquí, antes de, 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 de que nos las dieran, obviamente, no fue que, este, éramos desconocidos, o sea, por ejemplo, Mico, este, no es que era desconocida en otros países, pero, porque tenía su, este, tenía su, su fanaticada en México, en, en diferentes países, este, pero yo creo que en Puerto Rico como que se la, se la dieron desde bastante temprano, obviamente con sus etapas, no es que, ya, no es que fue que explotó de una, pero, pero, que se yo, cuando salió el, el primer tema, que era el freestyle, este, tuvo buen, eh, recibimiento, recepción, este, cuando salió la de Villano, para mí fue un momento cultural, sí, sí, bien cool, porque eso es algo que no había pasado, este, o sea, estamos hablando de un artista trans, un artista abiertamente lesbiana, haciendo un trap, o sea, eso para mí fue, culturalmente fue, bueno, como Villano, tú le preguntas a Villano y ella dice que, they shifted the pendulum, ¿sabes? Sí, eso fue palabra por palabra lo que ella nos dijo. Yo creo que también, mundialmente, eso impactó. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero, pero, pero sí, en verdad, en el, yo creo que los shows de Puerto Rico son los más nerviosos que me ponen. Sí. Real, real, como que nosotros, antes el Motherland fue en noviembre, más o menos, el Motherland de Puerto Rico, o sea, eso fue más o menos para noviembre, si no me equivoco, y nosotros tocamos el Flowfest, que es en México, una semana antes, pero el Flowfest había como ochenta mil personas, hora pico, main stage, o sea, esto era como a las ocho, ocho y media p.m., frente a como ochenta mil personas, y la gente estaba activa, porque usualmente, eso es una hora, una muy buena hora para un festival, no estamos hablando de las cuatro p.m., tres p.m., entonces, hora pico. Ya. Ya después de eso, me vi ahí gente que está demasiado borracha para seguir bregando, pero a las ocho la gente estaba activa y pendiente, o estaban ahí para ellas, y para mí fue el mejor show del año pasado, porque todo ocurrió súper bien, visuales, luces, sonido, este, me acuerdo que, me acuerdo que ya hablé de esta cósmica, yo como que ya lo estás, como que ya, el, 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 las transiciones entre canciones, como que ya hablo un poquito, y yo, ya lo estás, como una labia cabrona, hoy te rompiendo, y la semana después fue Motherland, y papi, ahí no le importa que te acabas de romper ochenta mil personas, tienes que venir aquí a demostrar también, el público puertorriqueño es bien exigente, este, que a veces es un bad trip, pero a la misma vez, creo que, como dijo ahorita, crea esas condiciones como que para crear, es una calle cabrona, es una escuela bien cabrona, y crea, fomenta, o sea, crea esas condiciones para, para crear el talento que está saliendo aquí ahora mismo, y que lleva saliendo de aquí hace décadas. Ya, y en esa parte de los, de los visuales en tarima, y todos esos cues, verdad, que tienen que estar practicando, ustedes también se toman su tiempo para ensayar toda esa, esa parte del show. Todo. Diseñan cada cosa del show, cada paso. Todo, 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 este, lo que es Mariana y Vicky, este, Shotaro, todo el corrido creativo, este, están pendientes a todos, especialmente, siempre se había ensayado, pero, por ejemplo, Coachella, que fue los otros días, es la primera vez que se tira Timecode. Ok. Antes no se había tirado Timecode, para la gente que no sabe lo que es Timecode, básicamente Timecode es, este, en la, es un audio que tú, eh, pones encima de, de la música que esté pasando, este, lo estoy explicando súper mal. Pero, ok, vamos a decir que yo tiré el show de amigos desde Ableton. Este, esta vez tenemos banda, so, eliminamos varios, por ejemplo, las baterías, algunas las eliminamos porque tenemos bateristas, los bajos las eliminé de la sesión de Ableton porque teníamos bajistas, pero, qué sé yo, sintetizadas, eh, sonidas, melodías, acordes, whatever, las dejé en la sesión de Ableton. Esa sesión de Ableton pasa para una interfase, yo uso la Play Audio porque me permite hacer un sistema redundante, que si una computadora se cae, la otra sigue como si nada. Entonces, pues cada, por ejemplo, el track de sintetizadores pasa para un output, las baterías para otro output. Pues hay un canal específico, eh, que es el de Time Code, que es un sonido que si tú lo escuchas te va a explotar el oído porque es bien, es como, eso mismo es, es como un chillido. Entonces, eso tú preparas un bounce con la música a la derecha y el Time Code a la izquierda y con eso el de luces y visuales programa y cuando tú le das Play, este, nadie va a escuchar ese sonido bien chillón, pero la consola de luces y visuales lo escucha y ubica en qué parte de la canción está para que el visual esté sincronizado. Eso es más o menos aquí una definición. Y también para que la gente también entienda en las películas, cuando hacen la jodienda la claqueta que tiene los numeritos, eso es el Time Code también. Es para ubicarte. Exacto. Como que si yo le doy para atrás a la canción o pasó algo y tuvimos que empezar de nuevo, el visual no va a seguir corriendo porque está atado al audio. Le doy Play donde sea y va a reconocer, ok, estamos aquí, pues esta es la parte de video o visual o luces que pasa. Es una señal que hace que se comuniquen los devices. Correcto, correcto. Entonces, a lo que voy es que esta es la primera vez que tiramos Time Code, todo eso se tiene que ensayar, obviamente. Las dos semanas que estuvimos en, la semana que estuvimos antes del primer show de Coachella, pues estuvimos en un warehouse ensayando todo, luces, el montaje y el montaje de la tarima, pues eso es que ensayarlo. Tienes un tiempo, ¿me entiendes? Tienes como 5 minutos o 6 minutos para desmontar la tarima. Wow. Todo eso se ensayó. Creo que me estoy adelantando, pero cuando te has tu pregunta de visuales y eso, pues sí. Y usualmente los sitios donde los venues tienen diferentes light fixtures que no necesariamente con las luces que tú ensayas en el warehouse van a ser las luces que van a tener en la tarima. Bueno, depende de... O ustedes mandan a pedir las luces específicas y todo. Bueno, para eso se prepara un technical rider, que no es solamente inputs y outputs, que si DJ, playback, timecode, guitarra bajo, batería. También se prepara un technical rider para los requisitos... Visuales. Visuales, exacto. Visuales y... Exacto, visuales, punto. Obviamente todo depende de la etapa, de la etapa en la que esté el artista, ¿no? O sea, obviamente mientras más preparo estás, como quien dice, pues pueden exigir más cosas. Exacto. Este... So, sí. Y en el rider ustedes ponen frutitas y cosas así. Wow. ¿Cómo es que se llama? Ese es el hospitality rider, si no me equivoco. Este... Hay un rider ahí, un rider ahí. Este... Al Correo le gustan los dulces, así que siempre hay dulcecitos ahí esperando y agüita y cafeína. Por si de repente... Café, mucho café. Hacho, café, porque es que hay veces que estamos muertos. Ya tienen una persona que le haga la coladita. Ya sabes lo que es coladita de Miami. La coladita, claro. Eso es un peligro. Este... ¿Por qué lo dices? Hacho, porque eso te... ¿Verdad? Hacer cafecito... Hacer liquid crack. No, hacho, eso es... De hecho, no es que tenemos a alguien, pero cuando van para ciertos estudios, por ejemplo en Miami, eso es bien popular, pues... Eso es cubano, si no me equivoco, la coladita. Este... Lo que es A2F, este... Rebel Eleven, siempre... Como por cada, qué sé yo, cantadora, entra alguien con una bandejita con los shots. Sí. Y tú te das más de uno de esos y puede que no puedas dormir ese. Después de las seis de la tarde, no he recomendado. Sí, no, no he recomendado. A menos que tengas que darle hasta las fucking ocho de la mañana. Sí. Mira, y entonces ¿Verdad? Vamos a ir pa' atrás un poco. Y vamos pa' atrás, nos levantamos, nos levantamos. Estamos por Lisa. Por Lisa. So, cuando viene Lisa, ¿verdad? Ya... Antes de eso, ustedes como que no estaban soltando música, me imagino que se cogieron en break pa' dejar que el álbum corriera, ¿verdad? Sí, y pa' planificar... Y pa' planificar lo próximo. Este... Salió Trap Kitty, como dije, julio 2022. Lisa vino a salir... Marta South, febrero 2023. So, en esos meses nos cogimos el tiempo de crear música. Este... Planificar, darle el espacio al álbum a que corriera. También, si no me equivoco... Perdón. Este... Salieron varias colaboraciones entre Trap Kitty y Lisa. Este... Show. Me imagino que aprovecharon a hacer mucho show. Show, claro. Eh... Creo que se hizo una gira. ¿Verdad? Exacto. La primera gira. Hicimos la primera gira en octubre, septiembre... Más o menos esa fecha. Septiembre, noviembre. Fue la primera gira que fue en Estados Unidos. Fueron como 12 o 13 fechas. Que eso era la primera vez que ustedes hacían una gira en Estados Unidos. Primera vez que hacemos una gira, punto. Cabrón. Habla de eso. Porque, o sea, para mí fue impresionante. Porque, obviamente, cuando estaba pasando esto de John Mico, pues no eran ustedes nada más los que estaban pegándose. Estaba John Chimmy saliendo. Estaba Omar Coach. Omar, Davey. Davey. O sea, estaban pasando todas estas cosas. Pero si algo que nosotros no teníamos cuenta fue como que... Pero wait. Esta chamaca está partiendo a todos estos cabrones. O sea, que... Que para mí eran... Estaban todos, ¿entiendes? Todos eran mis favoritos pero en los momentos... No, estaba partiendo... Cada cual tiene su proceso y su carrera. Esos son brothers. Oye, pero ella era la que estaba realmente como que, yo diría, haciendo dinero. Estaba en su momento. Estaba en su momento. Estaba en su momento. O sea, todavía están... No es que estoy diciendo que estaba pasado, pero como que su carrera estaba más acelerada, maybe, que sus demás colegas en el momento. Y nada, fuimos para Estados Unidos unidos. Fueron como 12 o 13 fechas. Un equipo bien pequeño. Honestamente, no éramos creo que más de 10. Como 8. Éramos como 8. O sea, era una ridiculez. O sea, que se llevara Mariana, Xótaro, obviamente Mico. Yo, mi hermano Astro Miguel, que está trabajando con nosotros desde Stage Manager. Otro... Otro... El Booking Agent slash Production Manager, Robe Manager. Éramos como 9. Que yo me imagino que cuando tú estás en ese nivel, no pueden haber roles que sean demasiado específicos porque ustedes tienen que cubrir toda la base, para eso. Claro, claro. Cien por ciento. Como yo creo que yo lo hablé en la primera entrevista, que mi primer trabajo era como un start... No primer trabajo, pero mi primer trabajo antes de... De producir... Este... Era... Exacto. En una compañera. Era un startup. O sea, mi primer trabajo corporativa, perdóname. Era un startup y éramos cinco. O sea, cada uno tenía cuatro o cinco sombreros de diferentes roles que tenías que hacer. Sí. Y eso... Bueno, Mariana... Mariana hubo un tiempo que tiraba los Pairos. ¿Entiendes? Sí, ella estaba... Ella estaba side stage y le... Y iba a poner el brother, ok, ¿qué es que? Ok, esto es CO2. Esto es que sí fuego. Ok, cool. Y como obviamente ella se sabe las canciones. Pues papi ponchado, pam, pam, dame con... Y le metió ahí los Pairos. Este... Y sí, yo hacía coro, autotune y playback. ¿Y todavía lo estás haciendo? Porque te veo haciendo coro. Ahora mismo estoy haciendo coro y en Coachella no lo pude hacer por cuestiones de seteo. Ok. Pero... Pero se supone que es playback. Lo que pasa es que la idea era que yo estuviese en tarima con el playback y que... De la manera que muchos artistas lo hacen en... O sea, de cierto nivel en adelante, es que tienen a alguien con... En tarima. Por ejemplo, si no me equivoco, Benito, o sea, sí. Este... Que tiran un... Tienen una estación de playback, pero esa estación es como que está controlando otra estación. Este... Puede que me equivoque de quién lo está haciendo así, pero sé que se hace que... Por ejemplo, yo tengo mi estación, mi controller y tengo un monitor. Pero ese monitor no es la computadora. Ese monitor es un HDMI que me tira de la computadora. Si yo estoy controlando la computadora desde la estación de un técnico, está ahí pendiente a que todo pase bien. Supone que fue así, pero por cuestiones de tiempo, este... No se pudo sentir así. Teníamos un técnico de playback, side stage, y yo me quedé haciendo coros y tirando samples, los adlifts de mí, que yo los uso ahí por... Por joder. Pero... Pero sí. Ahora mismo hay como una evolución del show porque estamos usando banda. Hay muchas cosas que ya yo no tengo que hacer. Este... Pero sí, para ese momento yo hacía coro, autotune y playback. Ya. Duro. Muy cabrón. Y entonces, cuando nos fuimos para atrás otra vez... Sí, pero nos fuimos para adelante y para atrás. Sí, pero no importa, porque hay que cubrirlo todo. Sí. Pasa Lisa, luego vamos al tema de Wiggy. Qué cabrón. Wiggy, exacto. Ha hecho Wiggy... Wiggy... Lo hicimos... Ese charteo mundial, ese fue el primer tema que se mete así tan... Yo creo que Lisa se metió. Lisa se metió. Este... Mano, Wiggy... Wiggy fue un left turn, porque era un tema bien diferente a lo que estaba pasando en el momento. Ellas... Por ejemplo, Mico siempre ha estado clara del concepto que está llevando ahora mismo, que es lo que se escucha en ATT. Y ella lo ha dicho en varias entrevistas. O sea, lo que es Wiggy y ID... O sea, por ejemplo, ID y Alcoidi se hicieron antes de que Trap Kitty saliera. So... So, ya como que ese color así medio Y2K-ish. Este... Ya ella lo estaba trabajando. O sea, lo estábamos trabajando. Que va también con el branding que ella llevaba, que es el Y2K. Correcto, correcto. Entonces, pues Wiggy fue como una extensión de eso, porque ya teníamos Trap Kitty corriendo, pero estábamos trabajando en lo próximo. Y... Y nada, Wiggy... Me acuerdo que lo grabamos... De hecho, eran como las 6 de la mañana y yo estaba muerto. Eh... Y ella vino con... Mira, tengo... Siempre que ella viene para donde a mí, como que, ah, tengo este concepto. Yo como que, usualmente es como que, let's go, esta cabrón. Como que él nos pasó con Lisa. Que ella me dijo, mira, este... Este... Tengo este concepto como de usar nombres de nenas, como que para el coro. Eh... Eh... Y yo dije, eso está súper cool. Ella vino con lo de... Me ve lo Lisa, rompe la patria. Cuando escuché esas dos barras, yo como que dije, eso está súper cool. Ya. Ok, ¿y en qué flow? Ah, pues... Ese espacio de tiempo estábamos bien... Bien hookeados con el Memphis Trap. Eh... Ah, vamos a hacer el Memphis. Cool. Sí, la pista le hicimos. Fue una pista bastante sencilla. Le hice ahí, pan. Ella grabó la idea y después la terminamos después en un campamento. Y Wiggy, eh... Pues sí, Wiggy. O sea, Wiggy... Ella tenía más o menos el concepto de que quería interpolar, este, la de las ketchup, hacer EG. Y ya cuando ella me dijo así, ok. Eso es un bombito el pitcher. Como que eso... Eso fue de funcionar súper bien. ¿Y ahí tuvieron que pagar el clearance o algo así? Sí. Nuevamente ese departamento es el de Mari que está allá. Digo que sí. Pero ok, pues sí. Eh... Pero sí, eso es un proceso de... Los términos de clearance, todos varían. Porque eso, como con todo, es una negociación. A veces das publishing, a veces das master, a veces das un fee. Y con eso, pues tú juegas. Si de repente no tienes tanto de publishing, pues das más chavos. Todos los casos son diferentes. Pero sí, fue una interpolación a las ketchup. Y de repente, pues, nosotros hacemos las cosas bien, pues, se contactó al equipo de las ketchup. Este, y se clirió como se tenía que hacer. Sí. Oye, a mí me vienen muchas preguntas que después... También en ID se tuvo un proceso de clearance. Que fue la que salió después de Wiggy. Que también esas dos son parte del álbum. Este, ID, originalmente yo había usado otro sample. El principio de la canción empezó como un sample de un cantante de reggae. Como... Yo, originalmente, había usado otro sample. ¿De reggae también? De reggae. Y resultó imposible. Como que no se pudo cliriar. Ya. O, este... Que me vi, qué sé yo, en algún DJ set me lo tiré con el original. No sé. ¿Pero por qué? ¿Porque el tipo estaba muerto ya? No, no más. Es que muchas veces, por ejemplo, tú quieres cliriar un sample y te encuentras con una... Un spider web de... Que si tres personas tienen el publishing, pero el máster está entre estas dos personas. Es como que de repente hay un montón de cosas pasando. Y es bien difícil cliriar el sample. Porque no sabes quién es el dueño. No sabes entre cuántas personas tienes que... Entonces, no quieres como cliriarlo. Y que de repente aparezcan cinco personas más. Eso pasa mucho. Especialmente con samples viejos. Ya. Este, así que en ese... En ese... En ese caso, pues yo busqué un sample nuevo mucho más fácil de cliriar. Y lo montamos así. O sea, ustedes no se limitan a la hora de que si hay que usar sample... Porque muchas veces nosotros los productores es que nos... Como que... Nos encanta. Nos encanta. Pero a veces pues hay que ser prudente. Hay que ser... Sí. O nos restringimos también. Porque dicen, ah, para no tener que cliriar, pues no lo hago. Pero ustedes se mantienen abiertos siempre a la parte... Bueno, tratamos de ser juiciosos. Este, con... Porque obviamente eso implica, como dije, una negociación, dinero. Este... Y son procesos que toman tiempo. Este, así que pues... El, el... Mucha... O sea, eso tú lo puedes ver con muchos artistas. El álbum muchas veces se atrasa porque los samples no están cliriados. Es algo que pasa mucho con Kendrick. Como que él samplea tanto y sus productores... Porque vienen de esa cultura de que si el NPC y tirar un sample y chopearlo... Pues muchas veces esos proyectos se atrasan porque las negociaciones del clearance... Están tardando más de lo que yo he esperado. No. Este... Pero, o sea, obviamente, sí estamos abiertos... Pero tiene que ser una cosa que es como que no podemos vivir sin el sample. Ya. ¿Me entiendes? Yo una vez vi una entrevista... O no me acuerdo dónde fue... Que Forty, el productor de Drake... Él muchas veces así instrumenta alrededor del sample y quita el sample. No tienes que clirar nada porque el sample no está... Y ya tienes la canción alrededor del sample y lo quitas. Y si funciona, pues cool. So... Hay veces que el artista es el que dice... No, yo quiero ese sample. Claro, claro. Pero tiene que ser una cosa que no puedes vivir. O sea, si quitas el sample, se desmorona la canción. ¿Me entiendes? Sí. So, obviamente, estamos down to it. Pero sabemos las implicaciones que conlleva usar un sample. So, tratamos de ser juiciosos con el sample. Y entonces... Ah, bueno, dale. No, aquí voy a decir que a todas estas están haciendo todo esto. Pero yo me imagino que tú estás como que participando en otros camps y estás haciendo otras cosas, ¿verdad? Sí, sí. Hermano, he podido trabajar con artistas súper cool. Trabajé con... De hecho, trabajé con... Hay unos artistas argentinas que me gustó un montón que se llaman Catriel y Paco Amoroso. Que ellos acaban de sacar un EP... Un álbum, discúlpame. Que está buenísimo. Se llama Baño. María. Está súper cool. Yo lo sigo hace un año y me acuerdo que una... Una AIR me... De la AIR del disco me llamó. Como que me escribió. Mira, como que yo full. Fui para allá, trabajé con ellos. Fue una experiencia súper cool. En España pude trabajar con Nati Peluso. Estuvo súper cool también. Ella es un amor. Yo estaba súper nervioso, en verdad. Pero... Ella llegó... Y bueno, estuvimos riendo la sesión completa. Porque ella es una súper... Esa persona súper cool. Súper buena gente. Este... Que sé yo. Trabajo con... El otro día estuve una sesión con Carol. Estuvo súper cool. ¡Duro! Este... Otra... Ella es un amor también. Es como que son... A mí me gusta... O sea, obviamente, parte del trabajo del productor es como que sentar un vibe en el estudio. Y si el artista colabora en eso, pues todo es mucho más llevadero. Porque obviamente es trabajo, pero el trabajo va a ser más eficiente si estamos cómodos y la estamos pasando bien. Y todo con respeto. ¿Me entiendes? Y en esas sesiones, ¿tú tienes una mente como que, ok, quiero llegar a hacer esto? ¿O tú dejas que la vibra fluya? Pues yo voy preparado para todo. O sea, siempre... Todo depende del artista. Y este, por ejemplo... ¿Cómo te digo? Puedo venir con ideas de... O sea, pistas ya hechas. Puedo venir con simplemente samples. O sea, vamos con todo, pero qué sé yo. Llego con un folder de pistas. Un folder de samples que yo haya creado. A las que le puedo montar drums. Porque hay artistas que les gusta escribir a melodías sin drums. Eso es una posibilidad. Hay muchos artistas que son así. Otro folder, qué sé yo, de demos. De canciones que yo había escrito. O que yo haya hecho con un compositor. Y se las presentó al artista. Si el artista quiere crear de cero, pues vamos para encima. Creamos de cero. Eso todo depende, honestamente, del artista. ¿Tú tratas de como que llevarlo a crear desde cero? ¿O tú prefieres primero pista? Mano, yo trato de no forzarlo. O sea, el... Yo creo que yo lo hablé en el último podcast. Que es como que si vamos para una sesión y... Mano, lo mejor es hablar con... O sea, estar una hora hablando, media hora hablando un rato. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho últimamente? ¿En qué vibe estás? ¿Hoy estás triste? ¿Hoy quieres roncar? ¿Hoy quieres...? Eso va a determinar el BPM, el género. Ya, fui. La temática de la canción, ¿entiendes? So, todas esas cosas te informan a lo que vas a hacer. Y tú, tú, más o menos, leyendo el cuarto y leyendo la vibra, tú... Ok, pues esta persona, veo que está como que... Está como medio de desespera. Vamos a enseñarle pistas. Vamos a enseñarle canciones. Porque no van a tener la paciencia de... O sea, maybe la pista sale en 15 minutos, maybe sale en media hora, maybe sale en una hora. Depende. O sea, todos somos humanos. Y yo no le voy a hacer una pista por hacerse. Como yo, obviamente, voy a hacer... O sea, voy a dar lo mejor de mí. Así que, tome 10 minutos, tome 15, tome una hora. Depende. So, depende del vibe del artista. Que yo, más o menos, veo como que cuál es el... Hay veces que he hecho las tres. Como que, por ejemplo, hubo una sesión que... Mira, escribí esta canción pensando en ti. Me encanta. Le cambiaría esto y esto. Cool. Se lo cambiamos y ahí tienes un intricoro. Y este, ¿cómo fue? Tengo esta idea de cool. Ah, pues dale, lo hacemos intricoro. Ah, si yo quiero hacer como que algo de cero. Cool. ¿Qué quieres hacer? Lo hicimos intricoro. Tres ideas. ¿Me entiendes? Eso depende del artista y del tiempo que tenga. Y de la energía que traiga va al estudio. Uno siempre está dispuesto a... Pues a que la visión que tenga el artista ese día para llegar al estudio, pues llevarla. O sugerir también. Mira, me encanta. Creo que esto te serviría súper cool. Y si estamos de acuerdo, pues lo creamos. Eso depende. Ahí ahora está la moda, ¿verdad? De cuando uno escribe los temas para otro artista, enseñárselos con su voz ya. Con el AI. Con el AI. ¿Lo has tratado? Nunca lo he hecho. Bueno, lo hice una vez por joder. Como que no se lo presenté al artista niña. Era para ver cómo funcionaba. Ajá. Hubo otra vez que se me perdió. Esto no tiene nada que ver conmigo. Esto fue un tema random que yo estaba haciendo y se me perdieron como que... Yo tenía como un sample y se me perdió. Traté de recrearlo con AI y no me funcionó. Pero todavía no soy muy diestro en ese mundo del AI. Pero consideras que es buena idea como que si tú eres un compositor, ¿verdad? Presentarle la canción al artista ya con su voz. Yo siento que como con todo hay que ser prudente. Este, si tú no conoces al artista, es como raro tú. O sea, no sé. Como que depende. Tienes que tener cierto nivel de confianza con el artista, yo creo. Este, yo creo que... No, discúlpame. Este, para los compositores es tremenda herramienta. Pero depende de la confianza que tengas con el artista porque no... Es como... Es raro. Es raro. Como que el... Tú puedes hacerlo y decirle... Es que, mano, depende. Depende del artista. O sea, voy a seguir hablando en círculo porque depende. Para mí es tremenda herramienta y... Vamos a decir cool. Si no quieres presentárselo directamente, pues quédatelo para ti interno y ya tú sabes que suena súper cool en la voz de ella o de él y se lo presentas en tu voz como compositor. Pero todo depende de la relación que tú tienes con el artista. Y preguntarle, ¿verdad? Tú le dices, ¿alguna vez tú has escuchado tu voz en ella? Sí, sí. En verdad, nunca he estado en esa posición. No te puedo decir así, a ciencia cierta. Pero, en mi opinión, es tremenda herramienta utilizada juiciosamente y depende del artista al que se la quieras presentar. El otro día estuvimos entrevistando a Marco Sánchez, productor, ya tú sabes, de mucha gente. Y él nos dijo que en una sesión tuvo que... Se le dañó una voz y tenía que ir como que... Diablo, no puedo llamar al artista porque está bien lejos. Y él cogió y la grabó con su voz. Y lo puso por ella. Y lo reemplazó en la canción por un pedacito. Y funcionó. Pues, viste, hay que ver que tremenda herramienta. Tremenda herramienta yo utilizaba juiciosamente. De hecho, el otro día vi un post de no me acuerdo qué productor. Creo que era una productora. Yo creo que era Grimes, de hecho. La productora DJ. Y ella dice que eso es un palo para hacer samples. Y en verdad lo es. Como que vamos a decir, ah, quiero como un Motown type sample para yo chopiar. Y hacer como que en el hip hop samplean mucho el soul. Y el R&B de los 70. Y eso está súper cool. No tienes que cliriar nada. So, es una herramienta, en verdad. Al final del día es como tú la usas. Ya. Sí. Definitivamente. Oye. Y entonces, ¿verdad? Ya salimos desde el año pasado. Porque eso fue casi todo eso. Estaba pasando el año pasado. El 2023 fue Sato Lisa, Wiggy. Después salió I.D. en el verano. Que eso fue con Joey Randy, esa canción. Que, diablo, otro tema. Mano, es que ustedes han estado como que back to back. O sea, todos los temas eran palos. Eso, en verdad, al final del día se lo ha decidido el público. Así que súper agradecido de que hayan decidido darle la recepción a esas canciones. I.D., en verdad, I.D. es de mis favoritas por como que la historia de cómo se creó. Y fue una misioncita, como que I.D. La pista, yo la hice con Caleb, Caleb Calloway. La hicimos en el mismo acampamento donde hicimos el Coiris. Sobre esto fue 2022. Hicimos la idea de I.D. Y lo que teníamos era, si tú escuchas la canción como salió, ese día hicimos como hasta antes del verso de Randy, ponte. Como que esa era la idea que teníamos. Y ese mismo día como que era como, esto estaría súper cool para Joey Randy. Y lo manifestamos, a medida que hicimos relación, su nombre seguía subiendo y generando como que interés y hype. Pues, este, hicimos relación con Gelo Star, compositor, artista. Este, se agrava a Gelo, que es compositor, que trabaja mucho con Joey Randy. Y él no, como que sentíamos sesión con Randy. Randy grabó su verso, todo súper cool. Este, y originalmente era con Randy. Después Jover se activó, y otros duros, Jover y Randy a fuego. Este, Jover me pide, y fueron, soñaban por tres sesiones. La primera sesión para crear la idea con Mico, la segunda para montar a Randy. Después cuando Jover se quiso montar, este, me dijo, acho, pero vamos a hacerle como, vamos a hacerle algo nuevo. Subele el BPM. Y yo, ya, ya, lo que la canción va de 90 a 95 BPM. Y yo, en Pro Tools, no soy tan diestro. O sea, ahora, 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 tengo más experiencia, obviamente. Pero esto fue 20-22. Que yo, pues, no, o sea, el, 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 el tempo, el tempo automation en Pro Tools, para ese momento no era mi fuerte. Todavía no lo es, pero ya lo conozco un poquito más. O sea, cuando yo hago las pistas en Hilton, grabo voces en Pro Tools. O cuando no me pide eso, yo, eh, a diablo, como yo. Déjame googlear, entonces, lo que el pana está en el baño. Déjame googlear cómo carajo yo cambio el tempo en Pro Tools. Este, pero lo logramos. Sí, que tenías que hacer el Elastic Property primero. Sí, yo no sabía cómo hacer eso. En Hilton yo lo puedo hacer en 10 segundos. Sí. Este, pero en Pro Tools todavía yo no sabía más o menos cómo hacerlo. Y él me lo pidió, ok, hay que hacerlo. Porque es fucking Joel y tenemos que, we gotta make this happen. Ajá. A Finley es el trabajo del Pro Tools. Making shit happen. Ese es el trabajo del Pro Tools. En Quick. Bueno, exacto. Quick cuando tiene que ser Quick. Pero, este, en esa situación tenía que ser Quick. So, y el pana se metió en la cabina. Hizo su verso en 5 minutos. Porque es Joel. Y, y ya. Y después yo me junté con Khaled. Terminamos la pista y, y, ah, no, un buste. Después, en la parte de, hay una parte que dice, te la presento. Mico, qué le das, qué le das. Pero esa idea originalmente la habíamos hecho con Randy. Y, cuando estaba Joel, yo dije, te la, estaría súper cool. Que en esa parte sea como un toma y dama entre los tres. Y, eso, necesitamos un, te la presento, Joel. ¿Qué pasa? Ya la sesión de Randy había pasado. O sea, yo necesitaba. Que, fíjate, ahí. Ahí, ahí, ahí hubiese roto. Pero, pero no, no teníamos, yo no tenía esas herramientas todavía. O sea, yo necesitaba que literalmente Randy me regrabara una palabra. O sea, ya vamos por tres sesiones. El día que grabamos el video, lo grabamos con la refe de Randy diciendo las dos veces, te la presento, Mico, te la presento, Mico. Pues, eso me lo ofrece, te la presento, Mico, te la presento, Joel. O sea, acaba el video y yo, Randy, mira qué momento. Y lo monté en el carro, fuimos para el estudio, te la presento, Joel. Lo grabamos y ahí se envió. O sea, fueron cuatro sesiones para terminar la canción. A veces toma más, a veces toma menos. Pero, pero la historia de esa canción está bufía. ¿Y ustedes quién, quién están usando para mezclar? Ahora mismo, shout out, Rafferty Santiago, Raffer in the Mix, de Arecibo, Puerto Rico. ¿Raffer? Raffer, Rafferty se llama. Rafferty, coño, hay que traerlo. El mezcla, sí, este, ese pana me ha salvado la vida mil veces. Como que yo, brother, me está pasando esto. Ah, ok, ¿qué está haciendo? Ya, resuelto. Como que él es el que yo llamo, cuando tengo un problema con Pro Tools. Ah, en las sesiones. Sí, cuando tengo un problema con Pro Tools o, qué sé yo, hay algo pasando con el micrófono. Yo, pues, todavía estoy aprendiendo, como lo seguir haciendo toda la vida. El punto es que, o sea, ser un estudiante toda la vida para mantenerte aprendiendo y creciendo. Este, y él me ha ayudado un montón de veces. Hay veces que de repente hacen una sesión live y los ingenieros de los que hicieron la sesión son los que mezclan la voz. No queda muy bien, so yo se la envío a Rafferty, Rafferty, la mezcla para entregarle la capera. Rafferty es el que ha mezclado todo básicamente de Vendetta, que es el segundo tema de Mico. Oye, y tu proceso fue bien rápido. Me acuerdo el año pasado, bueno, me acuerdo que en la misma entrevista hablamos de eso, de que te tocó crecer bien rápido. Pero me acuerdo el año pasado, cuando te vimos en la boda, que estábamos hablando de que, mano, cómo la salud mental a uno, poco a poco, como que cuando uno va cogiendo más fama, que uno tiene algún tipo de leverage, cómo la gente empieza a pegarse. Todas estas cosas afectan a uno mentalmente y drenan. Sí, 100%. ¿Cómo tú has logrado sobrepasar esa etapa en tu vida? Porque yo me acuerdo que el año pasado, cuando hablamos, tú me lo estabas diciendo como que, ya lo mano, esto está, es cabrón. Es heavy, sí, es heavy. Y yo creo que uno nunca lo sobrepasa. Yo creo que es algo que uno no trabaja constantemente. Yo creo que, o sea, y creo que es algo que no se habla lo suficiente en la industria, lo que es la salud mental, la emocional. Y eso es bien importante, mano. Cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar tus emociones. Entonces, yo, pues, hermano, yo voy a mi psicóloga, bisemanal. Shout out Marilyn, la mejor. Hago ejercicio todos los días. Eso me ayuda con el estrés, me ayuda a sentirme saludable, con energía. Mano, y pues, yo tengo la suerte de que estoy rodeado de un equipo que, pues, son mi familia, mis amigos. Y estoy en una posición privilegiada también de que, pues, casi siempre con quien trabajo como que, son gente cool. Como que, yo siento que es más fácil ser nice que ser, como que, ¿me entiendes? Por no decir una palabra mala aquí, pero es más fácil ser nice. Entonces, como que si tú, yo creo que cuando tú trabajas con alguien por primera vez, tú quieres que esa persona quiera volver a trabajar contigo. So, tú, pues, tratas de establecer una vibra que se vayan del estudio como que, coño, esta gente es súper cool. Tras que le meten, son súper cool y me hicieron sentir súper bien. Y yo creo que, gracias a esa cultura que hemos como que creado y desarrollado y promovido, pues, como que no he tenido tantas malas experiencias en el estudio, este, como hay productores que tienen historias de pesadilla en el estudio. Yo, pues, estoy bendecido de que no he tenido esas experiencias. Pero, pero sí, mano, yo, yo leo, me ejercito, voy a mi psicólogo. Vamos a hablar de eso, como que, porque mucha gente piensa que ir al psicólogo es como que esta cosa. Sí, tiene como un tabú, tiene como un tabú, pero yo creo que, mano, yo creo que ellos están ahí para darte, este, a mí me encanta porque mi psicólogo el otro día me dijo, mira, yo no, o sea, yo no, yo no vengo aquí a ser, qué sé yo, macho, mala mía, si es súper mal parafraseo, pero como que yo no, yo no estoy aquí para ser tu amiga, como que yo soy un espejo, yo supongo que te refleje, te refleje a ti mismo, te van a cantar las verdades y, y, y te van a dar las herramientas para tú bregar con equis, oye, situación, y. ¿Y has escuchado cosas que no te gustan? Sí, claro, siempre, siempre, porque son un espejo y, y yo creo que eso es parte del crecimiento, el crecimiento es incómodo. ¿Tú te preparas para una sesión con tu psicólogo? ¿Tú te preparas con tus preguntas? ¿Tú dices, estas son mis? A veces, a veces yo, a veces yo como que, qué sé yo, esta semana tuve un incidente y como que me triggerió y estuve como que estuve medio ansioso, gracias, como que a raíz de eso, por lo apunto, y yo, mira, esto me pasó esto, y ya, ok, y cómo sentiste, cómo, cómo trabajarle eso. Es básicamente tú añadirle a tu arsenal, este, emocional, herramientas para tu bregar en el día a día y, y más en esta industria que es una industria de alta presión, este, tienes que deliver, muchas veces las conversaciones que son fucking juegos de ajedrez, porque la gente tiene su agenda, entonces es como que tú, es como tú mantener la calma y, 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 y cómo lidiar las cosas de la manera más madura y saludable posible, y eso, yo creo que eso es algo bien importante, este, yo antes, no, yo, o sea, tengo, yo toda mi vida, yo fui al psicólogo, qué sé yo, en segundo grado, y era porque cuando mis papás se divorciaron, pues para asegurarse que, de que yo estaba bien, eso me llevaron, pero yo les tenía una guerra, yo no quería ir, porque me estaban, pues básicamente me estaban obligando a ir, obviamente lo hacían porque mi papá veo bien, pero un nene chiquito no entiende eso, y yo, no fue hasta los otros días que yo empecé a ir, no es que yo, no es que yo llevo todos años yendo, o sea, es algo reciente, pero me ayudó un montón y especialmente, de hecho, yo empecé a ir mientras estábamos haciendo ATT, y a mí me ayudó un montón, y me ayudó un montón porque, y también, o sea, yo, en ese momento, pues yo, ay, perdón, eh, qué sé yo, empecé, este año dije, quiero crear estos hábitos, uno era, qué sé yo, leer, este, ser más consistente con el ejercicio, que si estirar por la mañana, que si tomar agua, porque uno no se hidrata, esa es la otra, y se le olvidaba a comer a uno, literal, literal, y, mano, pues como parte de mí, de las metas que tenía para ese año, pues, y dije, pues estoy struggling como que, qué sé yo, con mantenerme consistente con el ejercicio, y mantenerme hidratado, y whatever, y dormir bien, y, pero también uno tiene que cuidar, ese aspecto físico, pero también el aspecto mental hay que cuidarlo, eso, este, me ayudó un montón, en verdad, a mí, a mí, por, cuando me da mucho estrés, me salen, este, calvitas pequeñas, en el, sí, en el, alopecia, alopecia, alopecia areada, creo que se llama, iba para Trap Kitty, y me salió una como así, como así, aquí, y por eso fue que yo me empecé a recortar, yo me empecé a recortar la high fade, para disimularla, entregué, entregué Trap Kitty, y a las dos semanas me crecé el pelo, y para Tete me salió una, acá, suerte que yo me he ido 6'3", que la gente lo la ve muy fácil, pero que tenía aquí, bien grande. Lo peor es cuando te salen en la barba, ¿verdad? A mi hermano le pasa eso, a Miguel le pasa eso, a mí no, pero a Tete me salió una, aquí, pum, entregué a Tete a las dos semanas me crecé el pelo, es como, es por el estrés, en verdad. Mira, vamos a hablar un poco de esa relación que ustedes tienen, porque, para mí, o sea, eso da mucha inspiración, y también Sofía con sus hermanas, ustedes, nosotros somos hermanas, me gusta mucho ver eso, que, o sea, tu familia son bien unidos, también los han traído al equipo de trabajo, o sea, ¿cómo es esa relación de ustedes durante, están trabajando? Porque, o sea, no es lo mismo ser hermano afuera, que dentro de... Sí, sí, que tiene una relación profesional. Pues hermano, fue, o sea, como con todo, hubo un learning curve, porque obviamente, cuando tú trabajas con tu hermano o hermana, hay unas líneas que hay como que, hay unos boundaries que se tienen que establecer, porque, o sea, cuando estás hablando de trabajo, es trabajo, y es una relación profesional, y tú no puedes hablar, como que comunicarte, o actuar de una manera que como actuarías con tu hermano, ¿me entiendes? Como que, porque hay unos roles, o sea, este, hay unas responsabilidades que tiene cada una, y que uno tiene que ser reposado. Si yo fallé en equipo, oye cosas que tenía que entregar, fallé. O sea, no es como que, esa es mi hermana, como que, no, como que cada cual es responsable de su departamento, y si te la tienen que cantar, te la cantan, ¿me entiendes? Y es como que, lo bueno es que, o sea, cada cual, este, y yo sé que la última vez en los comentarios me quemaron porque hablaba en Spanglish, pero hay que cada, o sea, we hold each other accountable, ¿me entiendes? Como que tú fallaste, te la voy a cantar obviamente de manera respetuosa. Yo fallé y espero que me las canten, y creo que así nos mantenemos como un ecosistema bastante como que saludable, y ayuda a la eficiencia del corillo, como que eventualmente. Sí. Oye, estamos hablando de eso mismo, me gustó que dijiste dos comentarios. A mí no, o sea, a mí no me gustan mucho esos comentarios así porque yo siento que es como medio ignorante, porque, sabes, si uno tiene un invitado, yo no voy a hacer sentir al invitado incómodo diciéndole a papi, no, habla solamente español, además de que nosotros somos boricuas. Sí. Y en Puerto Rico hablamos inglés y español, es la que hay. Es cultural, es cultural y... Que aprendan inglés. No, tampoco así, tampoco así, pero, 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 mano, es cultural. O sea, en Puerto Rico hay mucha gente que habla Spanglish y de repente, qué sé yo, voy para otro país en la gira y no me entiendo de lo que estoy diciendo, pues tengo que estar consciente de cómo se comportan y cómo se comunican en este país, para yo comunicarme efectivamente. No es como que, ah, no se van a hablar inglés. No, brother, como que estás en un país ajeno, estás en la casa de otra persona, tienes que saber cómo comportarte, ¿me entiendes? ¿Ya tú estás colaborando con los gringos? Pues, mano, el enviado, cositas, como que no, 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 todavía no he podido sentarme. Bueno, espérate, tuvimos sesión que estuvo bien cool con Timbaland, que deberíamos, creo que podemos hablar de eso. Sí. Este, que yo creo que hablamos de él en el último podcast, este, pues tuvimos sesión con Timbaland, eso estuvo super cool, porque él tiene como la compañía esta que se llama Beat Club. Ah, sí. Y nos invitaron y, brother, yo llegué ahí y eso era como surreal. Estaba Starstruck. Bro, sí. Jalo. Yo estaba tratando de disimularlo, full, como que estaba tratando de disimularlo, pero, brother, yo entré a un cuarto y estaba Boy Wonder. Wow. ¿Me entiendes? Como que, ¿qué se supone que yo haga? Entonces, como que irse a parar los míos, así como que. Y no te cagas, no te cagas como que, diablo, tengo que hacer una pista. Bueno, internamente, lo que está pasando internamente versus afuera, o sea, hay cosas bien diferentes. Internamente, yo estoy super fanboy y por fuera es como que, ok, hay que mantenernos cool, porque, ¿me entiendes? Este, al final del día, todos estos son personas, ¿me entiendes? Y, este, bueno, obviamente, yo, pues, siempre trato de, pues, como que, como que darle mi respeto, como que, brother, de verdad, miro mucho lo que estás haciendo. Me encantaría, después de crear una relación inicial, porque no es rápido, como, ah, ¿can I send you beats? ¿can I send you samples? Como que, ¿sabes la cantidad? Esas personas tienen que tener sus emails y sus teléfonos explotados de cosas. O sea, como que tú, ese approach no va a funcionar, no va a funcionar en Neverland. Y, y nada, yo, como que, yo abrí una puerta, estaba Boy Wanda, Cash Money AP, este, eh, Boy Wanda, Cash Money AP, Ill Mind, este, que tiene fucking beats, o sea, tiene placements con, o sea, con Beyoncé, JC, J. Cole, o sea, tiene placements con cojones. Y estaban en diferentes estudios dentro de las facilidades. Sí, porque era el estudio de, eh, no me acuerdo el nombre del estudio, pero era el estudio viejo de Michael Jackson, que es gigantesco, brother, de ese estudio tú te puedes perder, como que es, es bien grande. De hecho, tiene hasta un, lo que llamamos, cuando era Michael Jackson era el dueño, tenían hasta un monkey room, que era el cuartito donde él tenía el, el, el mono de él jugando ahí con sus juguetes ahí, súper raro. Pero, pero, fuimos para allá y, qué sé yo, estaban, habían compositores y productores en diferentes cuartos, como que los agrupaban y el día después se switchaban, como que para tratar de maximizar las colaboraciones. Y, hermano, trabajamos con, trabajé con, con Cash Money, con, con, con Boy, o sea, con Boy Wanda no pude trabajar, pero lo conocí y él entró a mi estudio a escuchar, o sea, al estudio, al cuarto donde estábamos a escuchar y estaba como que, estaba como que le gustó. Que era como un camp. Sí, era, era, hermano, sí, era un camp, era, básicamente era un camp. Yo entiendo que el, 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 el propósito de esa compañía es como que un, es como network, I guess, como que juntar compositores y productores. Eh, y, y, y más, tú sos súper cool. Entonces, después, llegó Timbaland y nosotros ahí como que, hija, puñeta, llegó Timbaland. Y, este, de hecho, se supone que ese día no nos tocara con él. Y escuchó lo que estábamos haciendo y le gustó y se quedó con nosotros. Y, y dijo, ah, ábreme el micrófono. Y se montó en la cabeza. Cuando, cuando yo te digo que esto, habían, pfff, veinte, veintipico de personas entre productores y compositores y todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo por ver a ese hombre hacer los, los vocal percussions que él hace, que si coge, ah, dame unos lápices. Y le empezaba a dar a la tril o cogía una puerta y ese era el kick drum. O empezaba a hacer cosas con la boca, el beatboxing que él hace. Todo el mundo, así, grabando con el celular. Fue un momento, fue un momento. Y estuvo súper cool. Y él súper cool. Y, y, y contándonos también de sus experiencias con, con Missy y con, y con, y con Alía, que en paz descanse. Y, y este, fue una experiencia súper cool. Y en esas sesiones, tú, tú tenías en tu mente como que, ok, me voy a hacer drums, voy a hacer melodía. Hacho, eso es, eso es, eso es una cosa bien, es, es complicado porque de repente hay un montón de productores en el, en el, en el, en el, en la, en el, en el cuarto. Y es como que, es, es bien, bien fácil overproduce. Es bien fácil porque, si es fácil overproduce uno solo, imagínate con diez productores. So, yo creo que. ¿Verdad? La pregunta es, ¿qué le meto? Exacto, exacto, exacto. Como que, como, como yo puedo aportar a la canción o, también, tener, yo creo que la madurez de reconocerme hasta ya está. Como que, vamos a, no necesitan nada de mí. Cool, yo, me siento a observar y ya, como que si quieren mi opinión, la doy. Pero también uno tiene que reconocer, como que, como que, si no, meten un sonido de más. Necesitan algo de mí, no. Llegué a tiempo, no. Este es para no salir la melodía más rápido que a mí, pues, pues, cool, cosas que pasan. Como que, de hecho, en ese, en esa sesión, la primera vez, la primera día que hicimos, este, mano, de repente, yo no encontré como que, o sea, no, no, no pude meter algo, qué sé yo. Estaban haciendo como que la parte del coro de la pista. Y, pues, mano, metieron todos los sonidos rápidos, ¿qué puedo hacer? Como que, una persona hace drums, una persona hace bajos, una persona hace, maybe, drums y bajos. Pero hay un, se ve como un joseo, porque tú sabes que a veces... Hay un joseo, hay, o sea, depende, depende, depende del artista. O sea, tú, ahí, ahí es donde yo creo que tú puedes definir la veteranía de los productores. Como que, eh, qué sé yo, Illmind, él estaba súper tranquilo, como que él, lo que aportó, como que él no, 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 no. No veía esa prisa por, ah, como que... Sí, porque los chamaquitos, ¿verdad? Son los que quieren hacer todo rápido. Claro, porque, pues, porque sienten, porque, pues, ese joseo de, obviamente, Illmind ya está establecido un veterano. Y él dijo, mira, ¿qué les gusta? ¿Les gusta esto? Pues, ya, ¿me entiendes? Enví una melodía. Y esto era que él estaba trabajando en su laptop y mandaban por el drop. No, habían, habían, o sea, no había como que un productor lead. Main lead, ajá. Bueno, sí, sí y no, pero me explico, como que habían muchas estaciones, muchos aux chords, mala mía, muchos aux, muchos cables aux, que si para Polo, que si para Compu, y la gente que estaba colaborando, pues, le metía. Yo, de repente, identifiqué que maybe hacía falta un intro. Me puse los headphones, porque ya estaban grabando. Me puse los headphones, hice un intro en la pista, y... Mira, Corillo, ¿qué piensan de esto? Play, ah, ¿se está cabrón? Pues, aborté, viste, pero no fue como que... Hay que cogerlo con calma, este... Y... Pero estuvo súper... Entonces, a lo que iba con lo que había un main producer o no, yo no era el main producer, pero la sesión donde se armó todos los airdrops fue en la mía. So, yo tenía que coger mi compu, que si de repente... Fue surreal, como que, ah, Illmind wants to airdrop, cash money, cash money, AP. Tenía que tomarle fotos a eso, pero un diablo. Y no, y ahora son panas, como que era son panas, y como que, o sea, nos escribimos, y fue súper cool, como que crear esa relación profesional fue súper cool. Pero sí, esa fue una experiencia súper cool, y yo creo que en ese mismo viaje, que... Este... Lo hablamos en la última sesión, ese mismo viaje como que pude conocer a Kenny, a Kenny Beats, trabajar con él. Ya. Este, que ese es uno de mis productores favoritos, yo lo digo siempre, eh, cuando yo empecé a producir, yo lo que era, veía su stream de Twitch, videos de YouTube, y así fue como que yo aprendí básicamente a producir. Y fue súper cool que pudimos ir para su estudio. ¿Se lo dijiste eso? Eh... Porque yo me acuerdo, loco, que tú hablaste de él en el podcast, que eras bien fan. O sea, no es como que fui para donde él, papi, soy tu fan, no, porque fue como que normal, como que ya estoy aquí, vamos a aprovechar la oportunidad. Conocí al pana, el pana es súper a fuego, este, fue una experiencia súper cool. Eh, de hecho, porque fuimos dos días, y el, la segunda vez, él me comentó, porque yo, o sea, yo, este, yo le estaba comentando como que, no, que yo le enseñé, yo, como que yo le enseñé el corillo, lo que era The Cave, la serie que él tiene de YouTube. Y él como, ah, súper cool, como que eso está súper cool, que en PR hay gente que era The Cave, él como que no se lo podía creer. Y yo, sí, brother, yo tengo un par de panas que, o sea, te seguimos hace tiempo, porque nos gusta tu trabajo un montón. Este, y me acuerdo que la segunda vez que fuimos, él, ah, bro, I was talking about you in the stream, como que, y alguien dijo, y alguien, ajá, y alguien dijo como que, ah, no, bro, that's my brother en el chat. Y yo, cuando él me dijo eso, yo como que, ya, lo que es random, pero, fue una experiencia súper cool, y, y, ajá, aprendí un montón. El, el pana es, el tipo de persona que, él es de regalar códigos, como que, ah, te gusta ese preset, coge airdrop, pum, úsalo. Como que, ese tipo de, que, que yo trato de fomentar esa dinámica en el estudio, como que, de compartir códigos, porque es la manera más rápida que vamos a crecer y aprender, ¿me entiendes? Sí. So, verlo en acción estuvo súper cool. So, ese viaje estuvo bien cool, porque pude trabajar con artistas, con productores que, que admiro y respeto mucho y que sigo su trabajo. Y en esa parte de los códigos, ¿qué, qué pudiste aprender? Algo que, que te hayan enseñado, que, que por aquí no, no haga nadie. Eh, en verdad, no, 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 creo que no fueron más, no fueron tantos códigos como que técnicos, como que de, de, ah, usa este plugin, o usa este, creo que aprendí más en cuestión a, a, a la dinámica en el estudio, como que, como llevar la sesión, como, o sea, ver a otros productores, como llevan la sesión, para mí, que es de las cosas más, este, no importantes, pero, pero es bien valioso, como que ver como, 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 desde el momento que te abren la puerta y te reciben, al momento que se despiden de ti, eso es, eso es una escuela súper, súper importante. Sí. Este. ¿Qué viste, qué viste distinto a cómo se maneja una sesión en PR? Bueno, primero, o sea, depende del país, porque, por ejemplo, estábamos, eso fue en LA, en Nueva York son diferentes, en Miami son diferentes, el, eh, en, y también depende del productor, o sea, no, yo no, no, no me atrevería a, a, a regionalizar, como que, ah, en PR son así, en LA son, depende del, del, del productor, pero, mano, en PR somos mucho de súper amanecernos, las sesiones en LA y mía empezaban a la una de la tarde, que para mí eso era hermoso, este, en Miami también muchas veces empiezan a la una, dos, tres de la tarde, ya como a las once está afuera, depende del artista y depende del productor, hay gente que son night owls, que están hasta las ocho de la mañana, este, pero, mano, es el vibe de, de cómo, cómo se presentan, cómo, cómo hacen el approach de network, en vez de, como que, mira, dejan enviarte cosas, no, es como que tienes una conversación, y al final, como que, ah, mira, como que cualquier cosa esté aquí a la orden, y tú vas como que leyendo el cuarto y viendo como que cuál es el vibe, este, eso yo creo que de la, de los códigos así que más caché fue eso, como que la, la parte social de, de las sesiones, eh, le caché par de código en, 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 al ingeniero de Carol, este, es una, o sea, no, no, o sea, no, no, no te puedo decir como que él, porque eso era, era su workflow, como que la manera, la manera que él, porque usualmente los ingenieros tienen que ser rapidísimos, y yo ver a ese hombre cómo manejaba el ProTool, y, pa, 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 y cómo, como hacía la, y yo como que, yo le dije, yo se lo dije, yo, brother, yo voy a mirar lo que estás haciendo, te voy a robar el par de código, y él, sí, papi, vente para acá, siéntate aquí, duro, y, y ver como que los shortcuts que él hacía, pa, pa, agilizar el proceso, este, ah, ok, tengo, ok, tengo código, este, él tuvo una sesión con, con Garabato, un productor, este, español, bestia, él colaboró con nosotros en, en ATT, en el tema de villano, eh, y ese pana, yo me acuerdo que, los dos somos nerds de Ableton, o sea, la sesión fue super cool, este, y, me acuerdo que, yo lo voy a producir, y el, el pana parecía un hacker, como que él tiene tantos shortcuts en la compu, que parecía, y él no, este, yo estoy usando este programa, se llama Keyboard Maestro, que Keyboard Maestro, básicamente, tú puedes como que, programar lo que, el proceso, el proceso que tú quieras, en tu compu, por ejemplo, tú le das, el, el, el proceso de exportar stems, que es, un bad trip, él, 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 es tedioso setearlo, programarlo, pero ya cuando tienes programado, por ejemplo, le das a dos teclas, y, te tiras para atrás, y tú ves como la compu, te exporta la refe, te exporta la capela, son como macros, te exporta la beat, te exporta los stems, te pone el timecode, el, el nombre del file, con la fecha, que, del día y la hora, como que, con un botón, eso, cuando yo vi eso, yo dije, diablo, este maestro, se llama Keyboard, Keyboard Maestro, Keyboard Maestro, y, por ejemplo, algo que empecé a hacer, que empecé a hacer últimamente, es que en Ableton, tú puedes, este, crear como uno, ¿cómo es que se llama? Este, este, ah, ya, bueno, el, el tutorial que yo vi, él le decía, el Infinite Drum Rack, y es que, básicamente, tú puedes, este, crear un, ustedes usan Reason, ¿verdad? Sí. Pues, nada, básicamente, tú creas un Drum Rack, y, ese Drum Rack, tú puedes, dentro de un mismo pad, o sea, un Drum Rack, con los, los diferentes cuadritos, con el sample, ¿verdad? Pues, tú puedes, dentro de un mismo sample, eh, eh, cuadrito, poner, por ejemplo, van a decir que tengo mi Kicks, ¿verdad? Pues, yo, convierto ese Drum Rack en un, Buster, no es un Drum, sí, es un Drum Rack, es como una combinación de Drum Rack y Sampler, whatever, el punto es que, en ese mismo cuadrito, tú puedes tener, tus 10 Kicks favoritos, y entonces, tú le asignas eso, a un macro, que es como un, un, una ruedita, y, es súper útil, porque, te, te, trabaja mucho más rápido, en un, un ejemplo, súper clásico, yo creé uno, para reggaetón, el, el patrón del reggaetón, es el mismo siempre, tú, un pato, un pato, un pato, cool, pues, yo lo dibujé, yo creé el Drum Rack, con, kick, eh, snare, y, qué sé yo, un perk, por si acaso, un hi-hat, por si acaso, y, este... Sí, que es, básicamente, tú creas como un preset de sonido, ya con ese patrón, y voy a ir escuchando el sonido. Entonces, yo, entonces, después de crear el Drum Rack, este, en el MIDI dibujé el, el, el patrón de reggaetón, y guardé el, el clip de MIDI, o sea, ahora, cada vez que yo te vengo a hacer el reggaetón, cojo el clip, lo tiro, me abre el Drum Rack, y, escucho el patrón ya, porque ya está el patrón, y si no me gusta ese snare, voy al knob, y mientras está corriendo, voy cambiando el snare, hasta el que me guste. Eso está bueno. Y eso te ahorra como 10 minutos de, de producirlo. Yo creo que eso es algo que he estado haciendo últimamente, como que preparar, como, pues, como en el estudio muchas veces uno tiene que ser rápido, pues, todo lo que te pueda ahorrar tiempo es bienvenido. So, mi, y los templates son bien importantes. Ya. So, por ejemplo, mi template, ahora mismo, mi template cambia cada cierto tiempo. Pues, yo tengo, qué sé yo, un grupo de bajo, un grupo de drums, y un grupo de melodía, y en el grupo de drums, yo tengo todos esos presets que creé, que, en vez de tener que ir y buscar en tu librería, los hi-hats o los kicks, ya están ahí. Creo el patrón, no me gusta el sonido, está bien cool, porque ahí mismo lo puedo cambiar. Y me, eso son, te agiliza mucho el tiempo. Yo creo que, en vez de plugins, o sea, sí he usado plugins nuevos y eso, pero, últimamente, en mi workflow he estado implementando eso, como que crear... ¿Cómo crear música? Ajá, más rápido. Crear templates y cosas que me agilicen a la hora de crear. Full, ya. Nosotros también estamos trabajando eso en Reason. Es como, como, porque llega un punto que, más o menos, uno tiene su sonido favorito, que uno usa en todas las sesiones, o como que si uno va preparando esos presets, pam, 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 pam. Claro. Y a la hora de crear una pista, ya tienes ahí, no tienes que pasar tiempo abriendo canales, abriendo plugins, pam, pam, pam. Claro, sí, porque yo creo que en las sesiones con otros artistas, mientras, ¿cómo te digo? Como que, mientras más rápido tú puedas llegar al punto en que ellos empiezan a tararear, duro, porque, o sea, capturaste ya un vibe. Exacto. Vamos a decir que tienes dos sonidos, o sea, dos drums, un bajo bien simple y un... Pero ya ellos están maquineando, ya están escribiendo, ya están tarareando. Porque ya cuando llegaste a ese punto, cool, porque ellos ya están escribiendo. Ahora tú te puedes tomar el tiempo de desarrollar la melodía, desarrollar los drums, hacer beat switch si quieres, escoger. Pero es bien importante tú llegar a ese primer spark, de esa primera como que chispita, de como que, ah, eso me gusta, a mí, y ya están. Buscarle ese primer tono al artista. Y eso, en verdad, me imagino que muchos productores se identificarán que cuando, a la que empiezan como que, como en la tararean los... Duro. Sí, cacho, cacho. Es como que te quitaste esa presión porque, ok, ya hay algo, ya hay una chispa. Ahora toca llevarla hasta home, hasta donde puedas llevar la idea. Exacto. Y una vez tú tienes el coro, a ti te gusta ir para atrás a la pista y adaptarla a que sea... Porque, por ejemplo, a veces los coros tienen un hook, una melodía. Y a uno le gusta disfrazar, a veces hasta poner un layer de la misma melodía. O a veces, si el coro tiene un espacio entremedio, puede uno meterle una melodía entremedio en las frases. ¿Te gusta ir para atrás o te gusta primero dejar la pista hasta un nivel donde ya el coro se adapte? Eh, mano, again, depende, pero de la manera que yo usualmente hago... Fíjate, muchas veces, o sea, en mi experiencia, cuando estás con un artista, lo primero que va a salir es un intro. Porque, porque... O sea, déjame irme para atrás. Si estás creando la pista desde cero, dependiendo del productor, el productor es que empiezan con drums, el productor es que empiezan con melodía. Yo casi siempre empiezo con melodía. O sea, gusto personal no es por una razón específica. Pero entonces, de esa manera, si tú empiezas con melodía, pues, usualmente en el coro es que entran los drums, o en el precorte de los drums. So, usualmente, si estás empezando con la melodía, pues, ellos van a empezar como con un intro. O a veces ese intro se convierte en el coro. Depende. Pero, si yo voy a hacer una pista, usualmente yo empiezo con el coro. Lo que sería el coro en la pista, porque de ahí tú... Usualmente, es donde más layers, donde más capas de sonido hay. Y tú lo que haces es que, pues, ese es el coro, es la culpa. Vamos a desmenuzar. De acá sacamos el pre, de acá sacamos el intro, de acá sacamos el precoro. Y esa es la manera que usualmente yo hago pista. Yo empiezo con la parte más elaborada, que más elementos tiene. Y ahí yo... Esto puede servir para el intro, esto puede servir para el coro, esto puede servir para el verso, etc. Y he tratado de crear secciones. Por lo menos tres secciones, cuatro secciones. Como que una que me sirva de coro, una que me sirva de intro, una que me sirva de verso. Y si te quieres ir... Dependiendo del vibe, pues me voy a sacar un bridge súper diferente. Y eso es bien importante cuando tú, por ejemplo, no vas a tener mucho acceso. Por ejemplo, vamos a decir que estás trabajando con un artista que no acabas de conocer. No tienes tanta confianza con esa persona. Whatever. Tú tienes que entregarle la pista lo más elaborado posible. Muchas veces... Again, depende, es caso por caso. Pero muchas veces no vas a tener el acceso de que ah, te van a enviar a la capela para tú terminar la pista. O sea, si no conoces al artista bien o no tienes esa confianza, pues tú tienes que... Ya sabes que no te van a dar la capela final para tú terminar la producción. Muchas veces... O sea, muchas veces si no tienes esa confianza, no te la van a entregar. Con mucha razón. O sea, porque... Pues hay que ser... Las cosas se liquean. Y que tienes que estar ready mentalmente para que te cojan esa pista y te la... Claro, claro, claro. Claro, claro. O sea, si el artista me da la oportunidad de continuar, de colaborar esa canción de principio a fin, súper cool. Agradecido de eso, súper cool. Pero tienes que estar preparado a que ese no sea el caso. Si maybe ese no es el caso, pero tú le diste mucha tela para cortar en la pista. Cuando tú le diste... Ah, mire, yo te di todo. Te di un bridge. Lo que te falta es maybe hacer como cortes. Porque yo te di todo. Pues te ayuda al resultado final de la canción. Ya. Oye, antes de hablar de ATT, que eso es lo próximo a hablar, tenemos un regalito de parte de la gente de Nova Monchi. Quiero que lo cojas ahí, lo pongas en cámara para ver qué regalas. Yo no lo he visto. Ok. Eso mencionaste que a ustedes les gustan mucho los dulces. Sí, sí. El corrido es dulcero, especialmente a Mico. Pero el corrido es del hecho, coño. Gracias a Nova Monchi's. Shout out a Mala Mía. Espérate que estoy aquí. Ahí, ahí, ahí. Al garete. Ahí, ahí. A ver, me voy a buscar ahí adentro. A ver, sacate algo ahí a ver. Ok. El vasito para el refresco. Verá, yo no tomo refresco, pero... Uf. ¿Qué es esto? Esto está como en coreano, en japonés. Lace. Lace. ¿Eso es un lace? Lace. ¿De qué? ¿De pollo? De... De... De pollo que parece de... ¿Cómo se llama el pollo este? Sullivan. Pollo Martin. Este es Pollo Sur. Lace de Alita. Lace. Lace de Pollo Sullivan. Directamente desde Corea. Gracias a la gente de Nova Monchi's. Ahorita las probamos. Ahorita las probamos. Ahorita las probamos full. Uf. Esto se ve cabrón. Muddy Bites. Eso yo lo probé ayer. Eso saben cabrón. Sí, ¿verdad? Eso saben cabrón. Se ve que prometen. Sí. Saben huevos. Se ve que prometen. ¿Qué más hay aquí? Espérate. What the fuck. Ok. Sting. No sé. Esto se ve que es de ginseng. A mí me gusta el ginseng up. Sí. Holy shit. El ginseng up. A mí me gusta. No sé si esto... Siento que me voy a tomar. Te voy a estar trepando paredes. Parece un energy drink. Sí, parece un energy drink full. ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo ahí? No, ya, ya. Ah. Y... Mi rinda es como una fanta. Digo, parece fanta, no sé. Mi rinda. Duro, duro. Pues gracias a la gente de Noamonchi. Shout out a ellos. Bueno, voy a poner un link por aquí. Un link por aquí para que vea todo el mundo a guiar con Noamonchi que ellos tienen variedad. Sí, el otro día ellos nos trajeron unos chicharrones que se hacen en el microondas como si fueran popcorn. Y ya. Entonces tienen la bolsita así que pap, tú la vas, la pones en el microondas y los chicharrones hacen un fup. Ya, lo que pasa. Sí. Eso está súper cool. Eso está súper cool. Bueno, pues gracias a la gente de Noamonchis. Ahora va a Noamonchi. Ya tengo Monchis ahí en casa. Bueno, ahora sí, gorillo. Vamos a hablar un poco de este álbum que fue... Bueno, está rompiendo. Ahora mismo yo estoy viendo y está todo el mundo fucking motivado con este álbum. Muy cabrón, qué bueno. Se está moviendo bien, se está moviendo bien, gracias a Dios. Bueno, ATT. El primer tema ATT que se hizo fue Alcoiris, que se hizo el mismo día que se hizo ID. O sea, esos dos temas se hicieron. O sea, ese es el más viejito del álbum. Esos dos son los más viejos del álbum. Se hicieron en 2022, como en abril, por ahí más o menos. Bueno, desde esa época ya estábamos más o menos claros de la dirección, o por lo menos de las inspiraciones para el álbum. Y sí, yo creo que es bastante obvio que las inspiraciones son como Early 2000s, Y2G, etc. Creo que eso fue el primer como que reto. Porque obviamente cuando tú te inspiras en algo, tú no quieres copiarte. O sea, tú como creativo y como un artista, pues tú quieres que haya una influencia, pero que make it your own. Como que hacerla a tu gusto y mezclarla. O sea, es como cuando tú, qué sé yo, cuando tú estudias, tú estás en Berkeley, ¿verdad? O sea, que en Berkeley cuando tú vas a improvisar, tienes que copiar, eso es transcripción, tienes que coger solos de saxofonistas, por ejemplo, que eso fue lo que yo estudié. Saxofón, pues, ok, coges estos solos que te gustan, los transcribiste, eso lo copiaste. Después combinas parte de este solo, parte de este solo, que yo no me acuerdo que parte del proceso es, asimilarlo, qué sé yo. Y después desarrollas con esas collages de cosas que te gustan, pues tú creas tu propia identidad, ¿no? Ya, sí. Y yo creo que eso es la manera, ese fue mi approach. Yo como que, ok, por suerte, yo llevo escuchando otra música desde ese tiempo, porque yo tengo una hermana mayor, así que en casa yo estoy familiarizado con Ali, Britney Spears, Nelly Furtado, Timbaland, Pharrell. Papi, ¿tú crees que hiciste con todos los palos de los 2000? Literal, literal. So, ya yo por lo menos tenía como que ese, el Black Eyed Peas, ese disco de L. Funk de Black Eyed Peas, para mí es uno de los mejores discos ever, y ese disco lo quemábamos en mi carro cuando yo era Chamaquitos, ese disco estaba en el carro. So, ya por lo menos no era un mundo totalmente nuevo para mí, pero obviamente yo tenía que hacer mi asignación, hacer mi research, ver qué instrumentos usaban, qué patrones, qué drums usaban, pero encontrar el balance entre 20 y 24 y Y2K, y mi identidad y la identidad de estos productores legendarios, que Scott Storch, Timbaland, Pharrell, que Pharrell, yo vi un artículo que en un momento de ver tiene como que el 43% de las canciones de la radio, y eso es una, al garete. Sí, al garete. Este, control. Y cómo tú lograste en este disco poder, porque obviamente tienes que tener cuidado de no copiarte, pero sí tienes que setear que el mood se sienta que estás en esa época. Claro, pues hermano, de diferentes maneras, y yo creo que el, el, cuando, o sea, obviamente fue un proceso, perdóname, fue un proceso, pero este, al principio, al principio, era como que teníamos a veces como un poquito de las gringolas, de como que tiene que ser así, pero cuando, a la medida que nos fuimos dando cuenta de que en esa época había todo tipo de música, lo que pasa es que uno piensa en Y2K y uno piensa en Timbaland y Pharrell, pero hay más cosas pasando, entonces de repente salió Tamagotchi, entonces Blink-18, y tú también, ¿me entiendes? Estaba rompiendo en esa época, en esa época, so, no solamente tienes que ir por hip hop Y2K, hay muchas cosas pasando, este, que eso fue lo bueno desde los 2000, que había rock, pop, rock, reggae, y cuando nos dimos cuenta de eso, que, que no, o sea, son procesos naturales, este, al momento de crear, cuando nos dimos cuenta de que, coño, en verdad, no tenemos que, que eso era, eso era para mí, eso era lo, yo estaba un poquito, este, como, eh, por falta de la mejor palabra, medio frustrado, porque es como que, damn, como que, todo me está sonando, todo lo que estoy creando, me está sonando como, como igual, pero cuando nos dimos cuenta de que, hay este mundo entero de cosas que podemos, influenciarnos, y utilizar, como herramientas para, para este disco, pues como que fue como, el liberador, este, y ahí nació, que se yo, este, por eso, por eso es que, o sea, eh, con esa información, creo que, ahora, le hace más sentido, porque el Coiri, fue la primera canción que se hizo, como son esos drums, esos drums son súper timbaland, súper timbaland, y después de ahí, pues la segunda sección, de hecho, la segunda sección de esa canción se hizo, en noviembre, o un año, esa canción la dejamos ahí, remojando, hasta, esa canción teníamos, intro, core y verso, entonces, en esa canción, después hay como un bridge, como medio Travis Scott, synth, este, wow, se me olvidó el nombre, no me acuerdo el nombre, pero, este, un bridge así, como que súper, súper Travis Scott, eh, necesito saber el nombre, ¿cómo es que se llama el, el producto? ¿El producto es de Travis Scott? Sí, que mezcla todo lo de Kanye, oh my God, wow, qué vergüenza, este, ¿cómo se llama Mike? Mike Dean, Mike Dean, discúlpame, Mike Dean, eres una leyenda, discúlpame, con los synthetizers, sí, no, exacto, Mike Dean, I show goat, y, me acuerdo que esa, 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 la trabajé con, con, con Brandon Cores, esa sección, y, y yo, me acuerdo que estaba en México, y yo le dije, achi, estaría cool, si te hablas Brandon Cores, productor, de mi productor favorito, este, mi hermano, estaría cool, hacer como un breakdown, como, como bien synth, bien Mike Dean, Kanye, Travis Scott, y él me dijo, say let's point, y me envió, y dije, ok, cool, ahora vamos a hacer, que eso, yo creo que ahí entró, como que todo ese research, toda esa asignación, yo poder comunicarlo por teléfono, ¿me entiendes? Yo como que, ese bridge, me gustaría que fuese flow, Travis Scott, medio Mike Dean, porque ya, ya había hecho la primera parte, y, y, y con Caleb en el, en el, en la, en el, en el camp, y, después de un año, de tener esa canción ahí, guardada, y yo hacer todo ese research, pues dije, ok, ahí tienes el vocabulario, como que mera, este, un bridge medio Mike Dean, whatever, y él que es tremendo instrumentista, este, y músico, este, me lo envió, ok, vamos a hacer el verso, que sea como que flow, este, eh, ay, hoy mi memoria está horrible, pero, la idea era que, que el segundo verso fuese, este, más, eh, como, como Jay-Z, type shit, este, que ya mismo me acordaré, el, el, el productor que, que me influenció bien cabrón en esa parte, y, pero, pero fue ese vocabulario, que, que, que gracias a hacerme asignación, y decir como que, busqué el que es lo que se estaban usando, los patrones, estudiar música, gorebel, estudiar otras canciones de esa época, y, y buscar los samples adecuados, verdad, claro, este, eh, y nada, pues como que, ahí salió, como que, el, el alcohíri, pero esa, yo creo que esa es la más, influen, como que, que influencia obvia, tiene de, 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 de esa época, el alcohíri, y, es como un resumen de, de la época, sí, pero, pero, pero también, también, ahora, te hace sentido, que fue el primer intento, porque, porque cuando tú dices algo, usualmente, tú dices, voy a 2K, y tú vas directo para esa línea, porque tienen esos drums, bien percusillos, este, y, y, y esa fue la primera canción, que salió del álbum, pero después, como, como dije, a medida que fuésemos bien, como que expandiendo los horizontes, de donde podíamos, como que, influencias que podíamos tomar, ahí salió Tamagotchi, que la, la historia de Tamagotchi, está bien cool también, cuenta la cuenta Zumba ahí, pues, nada, ya estábamos en Panamá, y, yo seguía este chamaquito, que se llama Nova, se habla Nova, productor mexicano, 17 años, un chamaquito, está bien duro, y, porque me gustaban las melodías, y los beats que hacía, y, me salió un, yo lo seguía, porque me gustaba, y, me salió una melodía, pero no la, no la podía escuchar, yo creo que estaba en un show, o algo, so, piche, entonces, después veo que, un panamio le da repost, otro panamio le da like, y yo, ok, pues, déjame escuchar esta melodía, porque no está bien cool, y la escuché, y la idea que él tenía, era la, 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 la melodía principal, con guitarras BST, como un plugin de guitarras eléctricas, como medio punk, y, verdad, está súper cool, y, ay, madre mía, y un poquito, este, no estaba, ajá, pues, la escribí, mira, brother, soy tal, mucho gusto, whatever, estoy trabajando este álbum, me encanta esta idea, me gustaría desarrollarla, para presentarse al amigo, y esto fue, el chamaco, por Instagram, subió esto, en TikTok, en TikTok, y subió, el sample, él subió su pista, y a mí me gustó un montón, la idea de mezclar, como que el, el punk rock, así, este flow, Blink, con el reggaetón, un reggaetón bien lento, porque para que funcionen esos dos géneros, pues el reggaetón tiene que estar bien lento, y me gustó, y lo escribí, mira, brother, me gusta, me gusta mucho lo que estaba haciendo, este item específico, me gustaría desarrollarla, y estaba viral el clip, no, 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 este, y, y nada, le dije, mira, si, si puede, y no hay mucho problema, tumba el video, y él, nada, sin problema, brother, me envió la idea, con un pack, le pedí más cosas, porque me gustaba su trabajo, y estábamos en Panamá, y es la primera, porque yo escribo, yo escribo con Mico, hace mucho tiempo, este, siempre como que side by side, a veces, la ayudo en versos, o whatever, lo que sea necesario en ese momento, pues yo, con ella, escribo desde hace tiempo, pero esa fue la primera vez, que yo, como un, como los compositores hacen, que están en el estudio, y escriben una idea, y se la presentan, fue la primera vez que yo hice eso, como que cogí la, la idea del pana, este, le añadí drums, le añadí bajos, le añadí otras, otras melodías, este, y le escribí un intricoro, y se la presenté a, a Vicky, y, y ella, ya está súper cool, ¿y lo hiciste con el flow de ella? No, yo sé conmigo, no, no, pero como que, como si fuera, para ella, para que ella lo cante, en verdad, no, yo la, yo la grabé como me salió, porque no, no, no soy el mejor imitador, pero, pero ella, ella, como la conozco, pues, pues, como que ya yo sabía, más o menos, el registro, que se le iba a hacer cómodo, este, o sea, yo sabía, que la parada Tamaguchi, le iba a encantar, obviamente, súper guay, que ella tiene como, ella tiene como mil Tamaguchi, en su cara, este, so, cuando me salió lo de, esperando un par de calorías, que más, metí en la dieta, yo dije, dijalá, si puedo hacer Tamaguchi, la pista ya suena como un videojuego, so, le vendí el concepto completo, el Intrigole, y a ella le encantó, como que lo grabó, creo que le bajamos medio tono, y ya, y entonces, le metieron el verso después, y ahí, pues, grabamos guitarra de verdad, bajo de verdad, grabamos un solo de guitarra, desarrollé la pista más, y ahí salió Tamaguchi. Y esa es la canción que más te gusta del álbum. Esa es de mi favorita, no voy a decir que es la más que me gusta, pero, es de mi favorita, pero también por lo que significa para mí, porque me, yo estaba nervioso, o sea, como que yo nunca había presentado un tema, como que, mira, hice esto para ti, a ver si te gusta, y le encantó, gracias a Dios, así que, eso da mucha satisfacción, cuando, cuando tú eres el que crea esa semilla, de alguna canción, que eres el primero, hasta el otro chamaco, tiene que estar súper emocionado, por eso mismo. yo, yo me acuerdo que, obviamente, no le dimos nada de información, como hasta parles de semanas antes, que obviamente, se enviaron los splits, y el agreement, whatever, este, yo como que, para que no le enviara el sample a nadie, yo como que, no, mira, este, o sea, me gusta mucho esto, ya le hice una idea, whatever, y era, pues cool, y, obviamente, porque, tampoco quería ilusionar al pana, por si de repente el tema no salía, que eso pasa mucho, este, que de repente, el final, el final cut, del álbum, maybe tu canción fue la, si eran 10 canciones, maybe la tuya fue la 11, tampoco quería como que ilusionarme al pana, pero estaba súper emocionado, de ver su reacción, como que yo sabía que iba a ser algo bien especial para él, porque yo creo que, es de sus primeros placements, tiene 17 años, fue bien cool, como que me lo lleve ahí en el corazón, esa experiencia estuvo súper cool, y, socorrillo, TikTok funciona, si eso, a suerte y verdad, lo, lo, lo que yo, entiendes, me imagino aquí, Sofía, puede estar de acuerdo, yo creo que es que, lo que le funcionó al pana fue su consistencia, él consistentemente ponía contenido, a mí me llegó su contenido, y me gustó, y, resultó un placement, la, 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 la consistencia es clave, hermano, y, y, como él fue tan consistente, a alguien le llegó, y me llegó a mí, y resultó una canción de, Sofía, esa canción está bien cool, porque fue una experiencia mía de, no solo productor, productor ejecutivo, compositor, A.I.R., fue como que, fue como una experiencia bien cool, en ese sentido, este, y me pasó también con Madre, la de Villano, esa canción, yo, le voy a preguntar a Mariana, yo no, yo no jodo por temas, como que yo no, yo no presiono, ha hecho esta canción, esta canción hay que terminar, yo no, pero con esa, yo tenía una campaña política, con esa canción, yo se lo decía, porque, lo que pasó con eso, fue que yo tuve sesión con, con, con Alice, un productor español, el produjo, el madrileño, de, de, de Setangana, tremendo discaso, una producción de un nivel, macho, altísimo, y tuve la oportunidad de conocerlo, en Barcelona, y él me presentó varias ideas, y cuando él me enseñó, como que el pam, 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 yo dije, this is it, originalmente, lo que tenía esa, esa idea, era la interpolación, porque ellos lo recrearon, en un synth, no fue como, no fue un sampleo directo, fue una interpolación, este, y en verdad, era el pam, 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 y el tunca, 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 esa es la idea original, y yo la cogí, y con, conmigo en Madrid, escribimos intro, intro y pre, no teníamos ni coro, entonces como, y se quedó ahí, como estuvo tanto tiempo, que había tan poquita, ella como que le pichaba la canción, y yo no, esta es la, la hecho confía, necesitamos una canción, como un dance, yo siempre decía, que necesitábamos como que, algo bailable, como que, para las discotecas, four on the floor, etcétera, y para mí será la canción, y también por lo que conlleva, y, y el hecho de que Villana se haya montado, o sea, es un gay anthem, en verdad, sí, y, y fue, en verdad, esa experiencia estuvo super cool también, y poder terminarla, y ahora colaboramos con, 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 con dos productores más, y, y Garabato me ayudó ahí a terminarla, es que yo creo que esa otra también, por ejemplo, en, el, como productor también hay que reconocer, eh, cuando, hace falta, recursos externos, como que, yo fácilmente puedo decir, nada, yo la voy a hacer ya, toda, yo completo, y, pero, como yo sé que hay lenguajes, que yo no domino todavía, 100%, como por ejemplo, lo que es, el IDM, o, cosas por esa, por esa línea, pues yo dije, bueno, yo puedo intentar hacerlo, solo, pero tengo tres días, para terminar esta canción, o sea, yo no me voy a convertir en un Skrillex, en tres días, ya, yo, pues, ok, identifique que hace falta, yo llamo al que sabe, como que más que yo, y aprendo de él, el proceso, él me envió la sesión, y dije, ah, así es que se hace esto, y ahora para la próxima, tengo las herramientas, ya, pero a veces como productor, especialmente productor ejecutivo, de un proyecto, tú tienes que identificar, las lagunas, ok, yo no soy bajista, yo quiero un bajo en vivo aquí, vamos a traer un bajista, y, y eso pasó en varias ocasiones, y, y, con madre específicamente, yo llamé a alguien, que yo sabía que dominaba mucho, el lenguaje de la música electrónica, de hacer los build ups, los, 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 todo eso, y lo que hice fue, ok, cool, ya me es el recurso, pero aproveché y aprendí de él, y crecí como productor, y le sumó al proyecto como tal, que eso es lo importante al final del día, como que, el, el de greater good, como que, todo lo que le sume al proyecto, es lo que se debe hacer, claro, claro, porque ustedes están creando un producto, claro, ese producto tiene que ser de calidad, si, no, hay que dejar, hay que dejar el ego aparte, como que no, tú no puedes tener esa mentalidad de como que, ay, yo tengo que hacer todo, para yo echarme, como que yo darme en el pecho, y, como que esto lo hice yo, ¿me entiendes? como que, no, brother, como que la música es un esfuerzo colaborativo, si tú no sabes algo, pregunta, porque si tú no sabes algo, y no lo quieres admitir, va a afectar y herir el proyecto, y, ¿me entiendes? tú, tú como tienes que dejar el ego aparte, y hacer lo mejor para el proyecto. Oye, estabas hablando de que, ¿verdad? Empezaron a colaborar en España, yo vi que ustedes fueron de gira para allá, para España, y los vieron en el show de, de Nude Project. En el podcast, en ese podcast, eso estuvo brutal, ¿cómo fue esa experiencia? Super cool, este, fuimos para las oficinas de ellos, en Barcelona, y nos recibieron super cool, yo no me imaginaba, tú saliendo en ese podcast. Yo tampoco, sobre sorpresa, ahí, ahí me dijeron, ah mira, ah no, espérate, espérate, esa que está ahí, Mariana, no la van a ver, no la van a ver, pero, ella me escribió, a las 10 de la noche, mañana tiene sesión con Nati, Peluso, y yo, chica, pero, dame por lo menos, dame como 6 horas más, por lo menos, para prepararme, y fue así, pum, tiene sesión mañana con Nati, Peluso, y yo, ok, cool, pues vamos a acá en Bumbiel, que salga lo que salga, y así mismo fue lo de Nutproject, fue como, ah mira, en tres horas, no, embusté, embusté, la noche anterior, ah mañana, 10 de la mañana, porque va a estar en el podcast conmigo, y yo, ok, cool, déjame ver que me pongo, tengo que recortarme, estoy pelú, este, pero yo siento que fue una súper buena idea, tuve súper cool, tuve súper cool, tuve súper cool, tuve súper cool, y lo trataron súper bien, creo que la conversación se dio súper cool también, fue una experiencia bien buena, en verdad, pero eso te está ayudando como productor, porque o sea, que uno, uno como productor, llega un punto donde, pues, uno está detrás del artista, y uno tiene esa exposición, de uno, verdad, invertir en su imagen, tener este tipo de plataformas que son grandes, te ayudó como productor, claro, 100%, este, porque obviamente, yo, o sea, y yo creo que es parte natural, de la carrera de uno como productor, y cada productor, su carrera es diferente, este, hay productores que, que, pues, que tienen un placement, y, y, como, o sea, hay productores, por ejemplo, como yo, que, bien, bien, o sea, al inicio de mi carrera, pues, conocí a esta persona, que me gustaba su música, y decidimos trabajar juntos, y se nos dio, obviamente, yo colaboro con otros artistas, otros compositores, otros productores, y la meta es seguir sacando, y colaborando, y música con otra gente, pero, pues, mi, mi carrera, desde el principio, hasta el día de hoy, pues, este, ha sido colaborando principalmente con un artista, eso es un tipo de, por ejemplo, qué sé yo, Timbaland, usualmente, Timbaland ha producido palos para mucha gente, pero, la etapa que lo llevó a hacer, a poder, que le abrió todas esas puertas, para poder seguir colaborando, pues, fue su etapa con Missy Elliot, este, este, y con Aliyah, este, y qué sé yo, este, 40, 40, 40, con Justin Timberlake, exacto, con Justin Timberlake, este, qué sé yo, 40, con Drake, que 40, 40, pero la diferencia es que 40 trabaja casi exclusivamente con Drake, este, no trabaja tanto con otros artistas, pero qué sé yo, Boy Wanda, también, sus primeros palos fueron con Drake, y, maybe me equivoqué, pero, pero, entiendo yo que, que, so, no entiendo por qué llegué a esto. Pero ese, así es que nos han enseñado a nosotros, a cómo ser un productor, ¿verdad? Y cómo crecer dentro de la industria, como que, encuentras a ese artista, y creces con el artista, y pégate, pero, está bien difícil. Sí, pero, o sea, es que no hay una fórmula, brother, como que no hay, no hay un librito de instrucciones que te dice cómo hacer, como que, todo es válido, o sea, si tú eres un productor que, de repente, me diste el pie en la puerta, porque haces unos sample packs bien cabrones, y conectarte con, otro productor, y de repente, pues, tienes muchos placements, o sea, o conseguiste tu primer placement, y así te moviste para el próximo, eso está súper válido, y súper cool. Sí, entonces, si no eres un loop maker, o sample maker, y haces pistas, y haces paquetes, y así, súper cool, súper válido también. Sí. Este, la carrera de cada productor es diferente. Sí, que eso es lo bueno de ahora la tecnología, que pues, ahora hay más oportunidades para enseñar la cara como productor. Claro, lo, yo creo que el beneficio que tiene, este, tener esta oportunidad con un artista, y crecer los dos juntos desde cero, es que, hermano, este, desarrollas esa, ese skill que es, la sesión, porque no es lo mismo, porque no es lo mismo tú hacer pistas en, en, en un estudio, o, o, o en tu casa, o algo, a llevar una sesión como que, y hablar con el artista, y crear esa relación, a veces tienes que ser medio como un psicólogo, o como que, ese aspecto social y colaborativo de, 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 de tener una sesión de estudio con el artista, pues, yo tuve la, la dicha de que pude practicar eso desde el día uno, y, y eso me ha ayudado, eso me preparó, a, de repente tengo sesión con, este, Joey Randy, tengo sesión, qué sé yo, con, con Karol G, y, y sé cómo llevar la sesión, porque he tenido práctica con, con, con esta persona, y, y, y yo creo que, yo creo que lo hablamos en el último podcast, muchas veces tú llegas a la sesión, y estás como que nervioso, y lo que quieres es darle play, a, a vista, pero no, tienes que hablar con, porque si no, estás disparando, a aire, en la oscuridad, porque no sabes, no sabes el mood, no sabes en qué dirección quiere el artista, so, a mí me, me, me ayudó mucho en ese, en ese aspecto social, de, de, de crear con otra persona. ¿Te ha pasado que, que te han pedido, ah, yo quiero una pista como las de Mico? Eh... No, fíjate, no, o sea, bueno, maybe tengo algún DM request, como que, pidiéndome alguna, maybe, pero de, frente a frente que me han dicho como que, ah, quiero una pista como, no, no me ha pasado. Duro, pero, sí, pero, pero volviendo a tu pregunta, sí, sí, me ha ayudado un montón, porque Mico es el tipo de persona que, le da sus flores a su equipo, todo el tiempo, y, 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 pues, al César lo del César, ella, como que ella, se, se ha asegurado de que, si está en una conversación, y preguntan quién hizo qué, o, aunque ni pregunten, ah, eso, eso lo hizo Mauro, como que, y, y, no todos los artistas son así, y yo exhorto a los artistas que sean así, porque, darle las puertas a los demás. Sí, hermano, porque es un, es un, es un, la música es un esfuerzo colaborativo, so, hermano, si, se ve tan cool, ver a alguien como que, hablar de, o sea, yo, hay un quote por ahí, de como que, de, hermano, los, 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 los mejores amigos son los que, en las oportunidades, en cuartos importantes, o conversaciones importantes, tú no estás ahí, pero dicen tu nombre, eso se ve tan cool, y yo lo respeto tanto, como que, por eso es que yo hablo de los productores con los que yo colaboro, que son mis brothers, que los admiro, los respeto un montón, de mi equipo, y Mico hace lo mismo, y, y, yo creo que es algo que se debería fomentar siempre, como que, en, en, en todo. Y poner los créditos, de todo el mundo. Claro, siempre, al César lo del César, y, hermano, dar crédito no, no te quita, te suma, de hecho, porque te ves, se respeta mucho. Ya. Bueno, Corillo, súper agradecido, Mauro, de verdad, esto es una entrevista muy, podríamos estar tres horas más aquí, claro, siempre, siempre, siempre. Hay que hacer otro update pronto. Sí, pero agradecido, de verdad, te deseamos mucho éxito, que, hermano, que sigan rompiendo, yo no veo, no veo un stop, o sea, no veo la carrera de John Mico, ni la tuya, near, bajándole, no están bajando, estamos empezando, estamos empezando, claro. Y yo pienso que van a seguir evolucionando ese sonido, bien cabrón. Sí, no, la idea es seguir colaborando, sacando música, yo hacer mis propios proyectos, colaborar con otros artistas, productores, compositores, Mico es mi hermana, yo seguiré colaborando con ella forever, tenemos, tenemos un colectivo que, tenemos un colectivo que, lo que es One Cake, que lo que nos gusta es, o sea, nos gusta desarrollar proyectos y conceptos, porque cubrimos básicamente todas las bases, yo, o sea, el área musical, el área visual, el área de management administrativo, la idea es eso, seguir creando, seguir colaborando, y seguir creando, punto. Ya, oye, y, Mariana, no te salvas, yo lo voy a decir aquí, pero tenemos que tenerte en esa silla, que le vamos a aprender esos códigos también. Los verdaderos códigos. sí, déjenle los comentarios. El podcast completo va a estar con el Jesús aquí. Duro, corillo, bueno pues, gracias a ustedes por la invitación, y ya saben, el próximo Obdi lo hacemos como ustedes quieran. Yes, bueno, ya saben, corillo, Smash Podcast, Smash Podcast. ¡Suscríbete!